¿Qué tal amigos de YouTube? Pues, ¿qué creen? Que a las meras doce del mediodía empezó la famosa huelga de Telmex de los sindicalizados, una huelga que ha estado ahí esperando por varios años, porque desde el 2018-2019 existía esta posibilidad, sin embargo, por la pandemia y por diferentes situaciones, pues no se dio. De hecho, hace unos meses estaba a punto de empezar, la atrasaron y bueno, ya empezó hoy, que es 21 de julio a las meras doce del mediodía y aunque Telmex aseguró que no iba a afectar a los servicios de los usuarios, pues a las meras doce del mediodía se empezaron a vivir afectaciones, sobre todo en la línea de internet y bueno, teléfonos y por el momento no hay absolutamente nadie supuestamente que atiende este problema. Este, algunas tiendas ya se ven vacías, ya el presidente dijo, comentó sobre el tema, al rato les comentamos que dijo y pues bueno, esténse pendientes porque tenemos muchos, muchos comentarios de personas que trabajan dentro, que nos han comentado de manera anónima, obviamente, que vamos a respetar esto, cómo se está viviendo desde el lado de los trabajadores y pues bueno, para que tengamos una visión de todo lo que está sucediendo por todos los lados. Así que bueno, recuerden que aquí estamos y bueno, nos vemos en el transcurso del día. Hasta luego.